Un paciente joven, yo diría que se han muerto en la primera hora la mayoría de personas mayores. Y ahora quedan menos personas mayores que las que habían antes. Solo en las familias, en las casas. Pero igual, en la primera hora también se infectaban personas jóvenes. Obviamente la proporción era mayor de adultos mayores. Y uno de esos casos, en septiembre que vivimos, tenía 32 años, obviamente sin ningún antecedente de importancia. La historia era de 12 días. ¿Y por qué es larga? ¿Por qué no vienen antes? Porque se automedican. Desde esa época se automedicaban. Quizás en esa época no era tan difundido el tema de la hormectina, pero este paciente también usó la hormectina. Y durante esos 12 días aguantó, bueno, la tola, la fiebre, calofríos, todo el dolor muscular, etc. Hasta que, obviamente, la enfermedad fue avanzando. Hizo dificultar la respiratoria tres días antes y por eso vino emergencia. Cuando llegó emergencia, saturaba 87. Todavía no estaba muy taquimnéico, frecuencia respiratoria en 24. Solo le pusieron cánula y la saturación subió a 95 y con eso lo hospitalizan. En la ocultación se evidenciaban los créditos, solo en bases de ambos pulmones. Se toman laboratorio y estos son sus exámenes. El coronavirus produce una inflamación severa en los pacientes que hacen neumonía. Y eso es lo que los mata, ¿no? Porque se llena todos los alveolos de inflamación y no permite la oxigenación. Y sí, pues desde el inicio veíamos marcadores inflamatorios muy elevados. Son cosas que ni siquiera habíamos visto en enfermedades inflamadoras autoinmunes, ¿no? Tipo lupus, tipo artes de formatoide. En el coronavirus, con este paciente, 15, hemos visto 30, más de 60, muy elevado. Las plaquetas van por ahí, ¿no? Por un tema de inflamación también, ¿no? En esa época, bueno, recién están haciendo ahora en enero esta prueba de antígeno, ¿no? Pero toda la primera ola solo se hacía diagnóstico con anticuerpo, ¿no? Lo cual también fue un problema, ¿no? Para poder detectar los casos a tiempo antes del contagio. Y el dímero estaba en 1.27. ¿Cuánto es el valor de corte? Menos de 0.5, creo. Claro, menos de 0.5. Acá está un poco elevado. Primera pregunta, porque son solo tres. Entonces, ¿cuál es la lesión más frecuente? En general, ¿no? No es que adivinen qué lesión tiene este paciente, ¿no? Sino, en general, en un paciente con neumonía por coronavirus, ¿cuál es la lesión que se ve más frecuentemente? La mayoría de radiólogos, de tomografías, lo más evidente que ven es el parenquema pulmonar, ¿no? Y ahí en eso se ve el tema del vidrio esmerilado, la consolidación. Obviamente, esta bibliografía es al inicio, ¿no? De febrero hasta abril, mayo. Y el más frecuente que escriben. Lo que ya más llama la atención, ¿no? El vidrio esmerilado. Pero esto ya es de noviembre. Y que ya llaman la atención. Lo mismo, el vidrio esmerilado, pero patrones mixtos. No solamente es un solo patrón, ¿no? Y también son de diferentes tamaños. La mayoría son pequeños, pero pueden ser muy grandes y pueden tener muchas formas. Y generalmente son bilaterales. Y la mayoría son periféricos. Pero los números, las letras, son muy ambiguas, ¿no? Entonces es mejor verlo. Para que hagan un análisis de las imágenes que vamos a ver, tenemos que reconocer las imágenes normales, ¿no? Bueno, esto es el patrón normal del parinquema pulmonar. Pero, ojo, porque se lo voy a repetir igual después, también fijen el tema de la circulación pulmonar. Y obviamente el tamaño del corazón. Acá está limpio, todo debe ser así, ¿no? Generalmente la mayoría de vasos por acá. Y se van adelgazando hasta llegar a la periferia. Igual acá, ¿no? Esto es una revisión de un artículo que publicaron en marzo online, ¿no? Y acá describen todos los patrones. En base a casos. Solamente se los voy a presentar, ¿no? Voy a poder revisar también con más detalle. Pues este es el clásico vidro esmerilado, ¿no? Que es como un vidro pavonado. Eso que usan en las duchas, ¿no? Como que es medio borroso. Y acá recién está comenzando. Como ven, tenía el tiempo de enfermar un día, joven. Y solamente había esta lesión. Pero si pueden ver acá hay más lesiones. Que la vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué les llama la atención? Para ir haciendo ustedes mismos un análisis. Esta, además, ¿no? Del vidro esmerilado. Esta tomografía. Comparada con esta. No son obviamente cambios muy notorios, ¿no? Y obviamente también estamos viendo una imagen estática. Porque es otra cosa que van a aprender acá. Es diferente ver imágenes estáticas que imágenes dinámicas. ¿Algo? ¿Algo les llama la atención? Versus esto. Usted señaló justo al lado de los bronquios. Dos estructuras que parecen vasos. Que se ven claramente delimitados. Esto y... Ahí. No sé si se ve lo... Creo que... O sea, lo que va acompañado al costado. Esto. Exacto. O sea, a comparación de la otra imagen. Esos vasos se ven bien. O sea, como que pareciera que estuviesen dilatados o algo así. No sé si el término está correcto. Ya. Y eso no solo se ve en varios sitios. Ahí en la parte superior también se ve. Claro. O sea... Entonces, quédense con esta imagen. Esta imagen. Aunque yo también le señalo esta. Comparándola con... Con esto. ¿No? Y este es un patrón de consolidación. Es como algodón, ¿no? Filtrados algodonos. Igual acá están periféricos. El paciente es relativamente joven también. Fiebre de siete días. Por suerte de él no hizo enfermedad muy severa, ¿no? Solamente localizada. Y este patrón. Es un patrón reticular. También periférico. El paciente tenía solo dos días de enfermedad. Y pueden ver acá también hay más lesiones. Y también hay... ¿Qué cosa me da Fernanda? O sea, ahí también se ven los vasitos. A ver, ya una vez para aclarar. Los vasos son estos. Vosotros son los bronquios. Exacto. Son bronquios que están dilatados. O sea, porque tienen aire. Son vías aéreas. Pero efectivamente no son normales a esta distancia. No se deberían ver tan dilatados. Acá también. Y acá también. Entonces, son varias cosas que tienen que verse. No solamente el virus esmerilado. Son varias anormalidades. Hemos visto igual, ¿no? A cosas que yo solamente había visto en tuberculosis. Ahora estamos viendo en las tomografías de los pacientes. Y ahí este es el patrón crazy paving. Que es el empedrado que dicen que es esta... Que simula, ¿no? Esto. Y obviamente esto es una enfermedad más severa. Con diferentes grados de radiopacidad. Y también diferentes tonalidades. Eso generalmente se ve en un compromiso más severo. Obviamente al inicio, ¿por qué las descripciones fueron más de virus esmerilado? Porque se hacía tomografías en gente más enferma, ¿no? Obviamente los primeros casos que les presenté hace un rato, es poco probable que hayan estado hospitalizados, pero le hicieron tomografía y descubrieron esa lesión. Esto es parte de una consolidación en la que se ve broncografe. Es lo que antiguamente se veía en todo un lóbulo. Ahora se pueden ver en segmentos, ¿no? También se ve un filtrado y al costado un oncograma aéreo. ¿Les llama la atención algo en esta tomografía aparte? No ven más allá de lo evidente. Eso es lo que me parece. O sea, los vasos se mantienen crues. Deberían, o sea, en teoría... ¿Puedes señalarlo? Cada vez deberían hacerse más delgados, ¿no? Ya. Y acá se ve, o sea, ya casi llegando a la zona periférica, igual se ve grueso, igual acá. Ya, ok. Igual acá. Muy bien. ¿Y eso qué significaría? Vaso dilatación. ¿De qué? No sería congestión de la circulación pulmonar. ¿De qué circulación? Porque el pulmón tiene dos circulaciones. ¿Qué vasos son esos ya? ¿Qué ramas de qué vasos son esos? Fernando lo ha detectado, tiene mucha razón, eso no es normal. Pero, ¿de qué circulación estamos hablando? De la arteria pulmonar. Claro, de la arteria pulmonar. Entonces, ¿por qué estaría dilatado? ¿Qué significaría que esté dilatado? Que hay un aumento de la... Que hay congestión. ¿Que hay aumento de qué? De la presión hidrostática de la circulación pulmonar. En la arteria pulmonar. ¿Y qué indicaría eso? Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, secundaria, ¿qué? A la inflamación, a la... Hay dos cosas. Hay un fenómeno de vasoconstricción hipóxica que puede provocar eso. Y hay... Supongo que también tiene que ver con el exudado que tiene ahí. Como decía María Fernanda. El exudado que tiene, ¿dónde? O sea, por la inflamación que tiene la paciente. Con ese compromiso alveolar que tiene, dirían que tiene hipoxia. Esta paciente. La verdad que no. No. Al menos solo con esa imagen. Muy quinto. Claro. Me parece. Exacto. Es poco compromiso. Pero que es igual con esa... Con esa... Anormalidad, ¿no? Que no solamente es parénquima, sino es circulación. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y este movimiento van a deducir la respuesta, la razón, ¿no? Y también hemos visto el patrón de bronquiectasias, ¿no? Que es diferente a dilatación de bronquias, ¿no? Porque hay una bronquiectasia que tiene paredes gruesas, distales, ¿no? Y que no es lo mismo que broncograma aéreo, ¿no? No sé si ven. Esto no tiene paredes. Eso es un broncograma aéreo. Esto sí tiene paredes, ¿no? Y también hay un poco de patrón reticular por acá, ¿no? Y también, bueno, entre vidrio esmerilado y... Parece como ambos. Y empedrado, ¿no? Ambos. Sí, como les decía, ¿no? El tema pulmonar es un patrón mixto. Que le pongan alveolar, que le pongan reticular. Eso creo yo, personalmente, es una opinión. Que no debería ser el mayor análisis que debemos hacer de una tomografía. Porque la traducción va a ser hipoxemia. Y lo que tenemos que hacer es dar oxígeno. Si quiera corticoides. Si es que alguno cumple criterios, tocilizumab, pero todavía no está probado. Más no podemos hacer. Y si va avanzando esto contra una máquina, ¿no? Pero, más adelante vamos a ver que sí podemos hacer otra cosa. Igual, ¿no? Acá no hay un patrón muy severo, ¿no? Pero también, si pueden ver, también hay dilatación de vasos. Hasta la periferia, ¿no? Acá también son los que están cortados en transverso, mejor dicho. Y es lo que te describe como patrón también, ¿no? Agrandamiento vascular. También te lo describen. Incluso, muy aparte del compromiso pulmonar. O sea, el compromiso parenquimal. Por lo tanto, de la hipoxia. Entonces, en este paciente que tenía un día de fiebre, es poco probable que tenga hipoxia, ¿no? A pesar de que tenga, o sea, que tenga un día de enfermedad, ¿no? Si bien esta variante es más rápida, también más agresiva. Esta es la primera, o el virus original, ¿no? Porque desde marzo. Es un proceso, ¿no? Es un proceso que la neumonía iba avanzando una semana, 10 días en promedio. Con un día de enfermedad, con este patrón difícil que hay hipoxemia. A lo que voy es, en cuanto a la hipótesis que dieron, ¿no? Que haya hipertensión pulmonar por hipoxemia. Pero se ve, ¿no? Se ve en el agrandamiento vascular y bilateral. Lo cual está muy bien que en reducido traduce hipertensión pulmonar. Y también hay compromiso pleural. Pero muy raro. Muy raro. Muy raro. Pero se describe, ¿no? Acá, engrosamientos. Y algunas líneas. Los gramos no son severas. Esto no afecta para nada el intercambio vacioso, ¿no? Lo que interfiere con el problema oxigenatorio. Es el compromiso pulmonar. Y ojo, también el compromiso circulatorio que acá se repite. Todos son pacientes distintos, ojo. Acá se repite. El patrón vascular, ¿no? El engrosamiento vascular. Y acá también el patrón reticular difuso. Y este patrón reticular puede llegar hasta fibrosis. Distinto grado de fibrosis. Y también acá hay empiedrado. Igual siempre hay una mezcla, ¿no? Acá también hay agrandamiento de vasos. Menos. Ojo, si comparan, ¿no? Acá es más grande, más grueso. Acá es menos, pero sí están agrandados. Entonces, ahora, ya habiéndose ustedes grabado más o menos esas imágenes, vamos a ver las imágenes, las tomografías. Acá hay un resumen del caso, ¿no? Tomaron joven, con 12 días de enfermedad, que esto medicó por si hoy no tarde. Y tenía los síntomas de la infección, ¿no? Y al final hizo disnia y llegó con saturación un 87%. Que con cánula, con FIO32, mejora 95%. Y un dimero de 1.3 casi, ¿no? Este es el video del paciente. ¿Ya? Pero, como les dije, ¿no? Es diferente ver imágenes. Y van a ver ahora. Les voy a mostrar videos. Tal cual como salen en la computadora, ¿no? Este es el color de axial. Voy a parar de cuando en cuando. Reconozcan el patrón o los patrones, ¿no? Que hemos visto hace un rato. Y ojo, esto es con una saturación en 87% que sube a 95%. Con oxígeno, ¿no? ¿Qué pueden ver ahí? Tiene consolidación. Pueden señalar también, ¿no? También hay ese patrón vascular que dijimos, ¿no? Y más marcado, ¿no? Tiene consolidación. Claro, acá está la dilatación de vaso, ¿no? También se veía como parches de vidrio registrado. Sí, al inicio, ¿no? Los ápices, ¿no? Sí, se veía. Acá. Y acá también, ¿qué se ve? Sí. Pues hay varios patrones, ¿no? Bronquiales. Crazy baby. Claro, es el principal. Vale, pero también hay brolares, ¿no? Acá este sí es broncograma, ¿no? Porque está dentro de un infiltrado. De ahí, claro. Y no tiene pared, ojo, ¿no? En cambio, los de acá sí tienen pared. Aunque, como está muy cerca al hilio, pueden ser ramificaciones que se pueden ver por todo el compromiso parenquimal, ¿no? Realmente la bronquita se la vemos más distales, ¿no? Y esa es otra cosa que se observa, ¿no? El compromiso generalmente es más posterior, ¿no? Del pulmón. Posterior inferior, ¿no? Y ahora el corte coronal. A mí me impacta más, me acomoda más ver el corte coronal, ¿no? Porque asemeja a una radiografía de tonos, ¿no? ¿Qué le llama la atención ahí? Hay múltiples, como, parches algodonosos en el pulmón derecho, pero me llama la atención que todas las opacidades del pulmón izquierdo parecen, o sea, está como si fuese un patrón reticular, estas opacidades. Lo voy a señalar mejor. Me sorprende que todos los, o sea, todo el pulmón, o sea, los tres del lado derecho y los dos del izquierdo están comprometidos. No veo... Sí. O sea, los de las flechas los veo más como parches y lo que he encerrado en círculo lo veo más como un condosolidado. No, como un patrón reticular, mejor dicho. Sí, sí, se ve más reticular, ¿no? El compromiso es bilateral de todo el pulmón, de todos los lóbulos y segmentos. Y como ven, siguen viendo más posterior. Sí, está blanco. Está blanco, claro. Blanco. Bueno, acá se ven ya los cortes de los vasos engrosados, pero... No, todo eso es el ilio, ¿no? Acá están los vasos dilatados, ¿no? Casi periféricos. Que se veían en transversal, acá ya están en longitudina, ¿no? Y se ven hasta más de la mitad, ¿no? Al otro lado también, pero acá están en transversal. Y llegan muy distal, ¿no? Y en lo distal que llegan. Eres el derecho. Ahí aparece la circulación pulmonar. Engrosada igual. Ahí aparece el corazón. Y en la izquierda. Y ahí está el izquierdo. Ahí está el mayor compromiso. No tiene derrame pleural, ¿no? El dímero E tuvo 1.27, se recuerdan, pero ya habíamos aprendido nosotros a dejar doble dosis de profilaxis en esa época. En agosto. Entonces se le dejó en oxaparina 60 cada 12 sin haber demostrado tromosis pulmonar. Y dexametasona, que eso sí está comprobado desde junio. Y se hizo saturación en 95 con frecuencia respiratoria más baja, 21. Con cánula seguía en 30 y 0, 36. Este es otro tema que puede ser parte de otra discusión, ¿no? También hubo una época en que probamos tocilizumab. Algunos casos con buena evolución, otros casos que no tuvieron buena evolución. Generalmente los mayores de 60 años. Y eso después ya se ha publicado en otros países que se ve, ¿no? Que puede funcionar en pacientes menores de 50 años pero poco en pacientes mayores. Entonces se decidió usar tocilizumab que es un monoclonal. Esta es la evolución de la saturación, 96, la frecuencia de la frecuencia bajó. Yo lo vi el 15 y ya se había dejado sin oxígeno. Saturación 94 en 20. El 18 saturaba 93. pero como no tenía apoyo familiar en su casa lo pasaron a guía panorricana. O sea, salió de alta sin oxígeno. El paciente se recuperó, salió de la neumonía. No demostramos, no pudimos demostrar otro valor de dimulodía a ver si bajó y tampoco el angioten porque eso le pidieron tomografía sin contraste. Esta era la tomografía del paciente joven. que no le pidieron con contraste lamentablemente pero si ven de manera indirecta tiene dilatación de vasos de arterias pulmonares. Listales igual. Entonces yo pienso sí que el paciente hizo trombosis pulmonar para ir terminando estos casos. Lo que quería hoy día era a propósito de casos actuales de esta infección revisar algunas imágenes más allá de pulmones solamente. Porque como les dije así al inicio para mí lo que ayuda en esto del COVID no es reparar la ventana pulmonar. Para mí lo vital lo que he aprendido desde julio a agosto es aprender no es que a mí yo me sentaba en la computadora y un radiólogo me enseñó esto más bien yo he discutido con los radiólogos oye acá hay un trombo ¿por qué me informas que no hay un trombo? Lo he tenido que señalar no este paciente de otros pacientes y ahí tuvieron que cambiar su info que sí había el trombo y no es un tema difícil es un tema de ver imágenes de tus pacientes y ver la bibliografía ver videos ver revistas en la web que hay un montón y ahí uno viendo va aprendiendo y vean el video como han visto se pueden pasar muchas cosas que no se pueden ver en una foto solamente cuando quieran analizar tomografía pues en base a esto o quería perdón que aprendan el tema de la trombosis y la arteria pulmonar y diferentes grados de neumonía por COVID en tomografía y que es muy útil y debe ser algo que debe pedirse en todos los pacientes dímero D y en algunos casos quizá no en todos los que tengan dímero D elevado yo le pondría un corte ya si quieren de 0.5 como máximo no 1 no esperar 1, 2, 3, 15 para yo pedir un angiotema y no solo eso sino ya han visto varios estudios más de uno que la profilaxis con la nosaparina 40 no es eso sirve para prevención de embola pulmonar posquirúrgica por síndrome antifofolipio no lo sé pero para este caso no funciona para esta enfermedad para esta infección no funciona tenemos que usar ojo prevención a doble dosis y eso ya está en algunos artículos no lo he puesto acá pero pueden buscarlo ellos proponen 40 cada 12 pero algo es alto yo sugiero que lo vean de acuerdo al dímero D si tiene dímero D mucho más elevado deberíamos dar más alta personalmente solo hemos llegado a 80 cada 12 y aún así ojo hay algunos pacientes que han fallecido también que han fallecido